Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, helado de papaya y lúcuma. Ingredientes. 1 papaya mediana o media papaya grande. 2 cucharadas de lúcuma. 1 pizca de canela. Nips de cacao y coco rallado laminado. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.